Cierta, mirad que ya amaneció Y a los padres, cariños, cantan La luna ya se perdió ¡Ay chulas! ¡Au! Cierta hasta la mañana Veniendo a saludarte ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarme ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! El día que tú naciste tu señor ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ven a filmar el autismo ¡Tan con todo ingenio! ¡Aquí está! ¡Aquí está! La vieja va creciendo y a la luz del río no llora Levanta el pie de mañana y le llega la pasión Levanta el pie de mañana y le llega el solecito para entrar voy a fomentar Levanta el pie de mañana y le llega el pie de mañana Levanta el pie de mañana y le llega el pie de mañana Levanta el pie de mañana y le llega el pie de mañana y le llega el pie de mañana